La BIMSER, el Laboratorio de Investigación y Servicios, brinda servicios a empresas del ámbito regional y se encuentra muy bien equipado con tecnología de última generación. El Laboratorio de Investigación y Servicios, creado en sus inicios en el año 1973, fue conocido como el Laboratorio de Investigación. En el año 2012, aproximadamente, tomamos al doctor Juan Reyes, jefe laboratorio y mi persona, la dirección de este laboratorio. Para poder postular a los concursos de equipamiento por investigación, tuvimos la necesidad de cambiar este laboratorio de servicios a laboratorio de investigación y servicios, que nos permitió postular a los proyectos de equipamiento, a los concursos de equipamiento, y fuimos acreedores y ganadores a un proyecto en el cual implementamos el laboratorio por un monto de 2 millones de soles. Con este proyecto, hemos equipado al laboratorio con equipos de última tecnología, equipos medioambientales que nos permiten hacer estudios de investigación, no solamente a la Universidad Nacional de San Agustín, sino también nos ha permitido hacer alianzas estratégicas con otras universidades, como la Universidad de Córdoba, universidades de acá del ámbito de la región Arequipa, la Universidad Católica San Pablo, y ahora estamos haciendo trabajos de investigación con la Universidad de Córdoba, dentro del convenio UNSA-PURDÚ. Con los equipos que contamos, son el equipo de ICP Masas, un equipo netamente ambiental, que nos da determinación de metales, metales traza. Tenemos también equipos de difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, equipos de infrarrojo con transformadas de Fourier, equipos de espectrofotómetros Raman, que son equipos que nos ayudan para las determinaciones de estructuras orgánicas. El equipo conformado de trabajo de laboratorio, está conformado por los químicos, dos químicos permanentes acá, el licenciado Freddy Valdivia, la químico Ruth Begaso Guillén, químicos que son reconocidos tanto en la industria como acá en la universidad, por sus determinaciones, por la rapididad de las entregas de los resultados. Y dirige desde sus inicios, en el año 2012, como junta directiva o como grupo directivo, el doctor Juan Reyes como jefe de laboratorio. Nosotros estamos dirigidos, el laboratorio también está conformado por dos áreas, el área de investigación y el área de servicios. En el área de investigación hacemos los análisis y determinaciones de los investigadores que nos requieren para complementar sus investigaciones con los equipos que hemos adquirido. En el área de servicios, hacemos servicios a las empresas, a mineras, a personas naturales. ¿En qué campo hacemos los servicios? En los campos de los análisis de alimentos, análisis de colorantes, de aguas, de agregados, de combustibles. Entonces, una gran variedad de muestras recabamos en nuestro laboratorio.